Bueno amigos, malas noticias para Luis Carlos Armento Angulo y sus compinches. La senadora Aida Bella, el senador Wilson Arias y María José Pizarro reviven debate en el Senado de la República por el caso Odebrecht. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter el senador de la República, Wilson Arias. Ojo, leo textualmente este trino del senador Wilson Arias. Dice, anuncio al país que haremos debate en el Congreso sobre Odebrecht. Todas las investigaciones deben ser reabiertas. El más rico y más impune Luis Carlos Armento Angulo no puede seguir chupando al Estado colombiano. Conocido a la República. 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 Conocido a la República.